Si alguna vez te has preguntado cómo puedes desactivar el estado activo en Facebook y no sabes cómo hacerlo, en este video yo te voy a explicar cómo lo puedes hacer y directamente nos tendríamos que dirigir a nuestra aplicación de Facebook y una vez que estemos aquí directamente y vamos a ver que aparece todo nuestro perfil vamos a tener que dirigirnos en el apartado de arriba, en el lateral derecho donde vemos que aparecen las tres rayitas y mi foto de perfil le damos un clic allí, una vez en este apartado vamos a tener que bajar hasta encontrar el apartado de configuración y privacidad le damos allí, vamos a ver que aparecen todas estas opciones, le damos en la primera que sería configuración y directamente una vez que estemos aquí vamos a tener que bajar un poco hasta que encontremos el apartado de público y visibilidad vamos a ver que aparecen muchas opciones, pero lo que nos interesa es la última de este apartado que se llama estado activo vamos a darle un clic allí y directamente tendríamos que deshabilitar esta opción y como vemos si leemos todo este apartado, vamos a ver que esta opción también afecta al apartado de Messenger de Facebook y directamente entonces tendríamos que quitarla y en este caso así estemos conectados no vamos a aparecer conectados aquí en nuestra cuenta de Facebook y esto fue todo, si el video te gustó por favor dale like, comenta si te funcionó el método, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nos vemos en el próximo video